Bien, pues empezamos con el dinero y la política monetaria, es el tema 8, el índice que voy a seguir es una introducción, vamos a explicar qué es la oferta del dinero, concretamente qué es el dinero, luego estudiaremos cómo se crea el dinero bancario, lo que se conoce como multiplicador monetario, veremos por otra parte la demanda de dinero y una vez que tenemos la oferta y la demanda de dinero como en cualquier mercado, eso nos va a permitir determinar el equilibrio monetario, el equilibrio en el mercado de dinero que no es más que la conjunción entre la oferta de dinero y la demanda de dinero y ese equilibrio monetario del mercado monetario me determina los tipos de interés del mercado, que no son más que los precios del dinero, en el mercado de bienes y servicios la conjunción de oferta y demanda de bienes y servicios nos determinaba el precio del bien y el servicio, pues aquí nos determina el precio del dinero que es el tipo de interés. Y por último unas breves referencias a qué es la política monetaria. Empezaremos con una introducción muy breve porque la tenéis muy detallada en el vídeo teórico, deciros que el dinero tiene un papel fundamental a la hora de realizar el intercambio de bienes y servicios, es obvio. El dinero qué es, el dinero no es una mercancía, es un objeto, es un instrumento que se demanda por los bienes y los servicios que se pueden comprar con él. No se demanda porque queramos tener dinero simplemente, sino porque con él podemos comprar bienes y servicios. El dinero ha ido evolucionando, ha ido evolucionando desde una economía de trueque, en las economías de trueque, en las economías primitivas se cambiaban unas mercancías por otras y luego ha ido evolucionando y se han distinguido distintos tipos de dinero a lo largo de la historia. Ha habido lo que se conoce como el nombre de dinero-mercancía, el dinero-mercancía es que se utilizaba una mercancía como objeto de intercambio, como instrumento de intercambio, por ejemplo la sal, se ha utilizado como dinero en la historia. Desde el dinero-mercancía se evolucionó al dinero metálico, ya eran las monedas, monedas de cualquier metal, de bronce, de plata, de oro y de este dinero metálico se evolucionó al dinero-signo, al dinero-signo que es lo que conocemos más actualmente. Repito, esta evolución de los distintos tipos de dinero la tenéis muy detallada en el vídeo teórico. Por otra parte, el dinero desempeña un conjunto de funciones que son fundamentalmente que el dinero es una unidad de cuenta, el dinero es un medio de pago, se utiliza como medio de pago y el dinero es también un depósito de valor y además se utiliza como medio de pago diferido. Esas son las principales funciones del dinero que también están muy detalladas en el vídeo que os he comentado. Bien, una vez hecha esta introducción vamos a ver la oferta de dinero y previamente a definir la oferta de dinero distinguimos dos clases de dinero. Por una parte el dinero legal y por otra parte el dinero bancario. ¿Qué es el dinero legal? El dinero legal es lo que nosotros conocemos, bueno, la moneda metálica y los billetes que emite el Banco Central. En el caso de España, como sabéis, la emisión de moneda corresponde al Banco Central Europeo porque tenemos una moneda común con otros países de la eurozona. Bien, y ese dinero legal, esa moneda metálica y esos billetes, ¿dónde podemos encontrarlo? Ese dinero legal se puede encontrar o en manos del público, como efectivo en manos del público, efectivo en manos del público lo vamos a designar con las iniciales E mayúscula, M mayúscula, P mayúscula, efectivo en manos del público, y también se puede encontrar en forma de efectivo o de activos líquidos en el sistema bancario, como efectivo o como activos plenamente líquidos en el sistema bancario o reservas bancarias. A eso lo vamos a denominar con las iniciales R mayúscula, B mayúscula. Son, en ambos casos, efectivos, efectivo en manos del público o efectivos o activos líquidos en manos del sistema bancario. Bien, la suma de estos dos componentes, la suma del efectivo en manos del público y de esos activos líquidos en manos del sistema bancario o reservas bancarias se conoce con el nombre de base monetaria. Es lo que es plenamente líquido, la base monetaria. Bien, segundo tipo de dinero es el dinero bancario. El dinero bancario son los depósitos mantenidos por el público, por los particulares en las entidades bancarias. Es lo que nosotros, particulares o empresas, depositamos en un banco. Eso es el dinero bancario. Y hay distintos tipos de dinero bancario. Bien, hecha esta introducción y distinguidas las dos clases de dinero, dinero legal y dinero bancario, vamos a definir oferta monetaria. Y distinguimos tres tipos de oferta monetaria. Una definición más estricta, que es lo que conocemos con el nombre de oferta monetaria OM1. Y dentro de esta oferta monetaria estaría el efectivo en manos del público, que es plenamente líquido, y los depósitos a la vista en las entidades bancarias, que lo vamos a designar con la letra D sub V. Estos dos componentes son plenamente líquidos. Es decir, esta definición de oferta monetaria es la definición más líquida de oferta monetaria. La oferta monetaria M1 sería igual al efectivo en manos del público más los depósitos a la vista. La siguiente definición es la oferta monetaria M2. Es un concepto un poquito más amplio que la anterior. Está compuesta esa M2 por la M1 anterior y le sumamos además los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo. Los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo se distinguen de los depósitos a la vista en que no son directamente convertibles en dinero. Bueno, la M2 formada, repito, por la M1 más depósitos de ahorro y depósitos a plazo. Y por último tenemos la oferta monetaria M3, que es un concepto todavía más amplio y menos líquido, que es la suma de la M2 más otros activos financieros. Esto es una definición de oferta monetaria que se utiliza en la mayoría de países. En el caso concreto de la eurozona también están definidas esas tres variables, la M1, la M2 y la M3. Y en el caso concreto de la eurozona dentro de la variable de la oferta monetaria M1 se incluye el efectivo en manos del público y se incluyen los depósitos a la vista. En la M2, ¿qué se incluyen? Los anteriores, la M1, más los depósitos de ahorro hasta dos años y los depósitos con preaviso hasta tres meses. Esos son los conceptos que se incluyen en estas variables en la zona del euro, porque, repito, las definiciones M1, M2, M3 se utilizan en muchísimos países, precisando más la eurozona que es donde está España. Y por último, M3 en la eurozona está compuesta por las variables anteriores, la M2, más cesiones temporales, más valores distintos de acciones, de participaciones hasta dos años, participaciones en fondos y crédito a residentes en la zona euro. Bien, estos son los activos que se incluyen en estas tres definiciones de M1, M2, M3 en la zona euro. Una vez hemos visto la definición de oferta de dinero, vamos a ver el proceso de creación del dinero bancario y ello nos permite obtener el multiplicador monetario. Bien, la oferta monetaria hemos dicho que está compuesta por depósitos bancarios, por lo tanto, es necesario que conozcamos ese proceso de creación del dinero bancario con la finalidad de profundizar más, de determinar más la cantidad de dinero total que hay en una economía, para conocer con mayor profundidad la cantidad de dinero total que hay en una economía. El público deposita su dinero en las entidades bancarias si tiene confianza obviamente en esas entidades bancarias y a partir de aquí vamos a suponer que depositamos nuestro dinero en entidades bancarias. A partir de aquí vamos a denominar E minúscula al porcentaje de oferta monetaria que el público mantiene en efectivo. De la cantidad de dinero de esa oferta monetaria, nosotros particulares o una empresa mantenemos un porcentaje en efectivo y el resto que hacemos normalmente lo depositamos en un banco. Pues esa E minúscula es la parte de oferta monetaria que nosotros, que particulares o empresas mantenemos en nuestro bolsillo, que mantenemos en efectivo. La R minúscula, llamamos R minúscula al porcentaje de esos depósitos que las entidades bancarias van a mantener de forma líquida, van a mantener como reservas bancarias o como activos líquidos, el porcentaje que se mantiene como activos líquidos para hacer frente a las posibles retiradas de fondos por parte de la clientela. Nosotros cuando depositamos una parte de nuestro dinero en un depósito, ¿el banco qué hace? El banco con nuestro dinero presta, invierte, eso es el negocio bancario, pero están obligados a una parte retenerla y dejarla como líquida para, bueno, si vamos todos los clientes a retirar nuestros fondos, tienen que dárnoslo, ¿vale? Esa parte o ese porcentaje que es obligatorio y que los bancos tienen que tener de forma líquida, como activos líquidos o como reservas bancarias, eso es el coeficiente R, coeficiente de retención se llama. A partir de aquí, a través de las siguientes fracciones decimos que la E minúscula es el efectivo sobre la oferta monetaria y la R minúscula es lo que va a reservas bancarias de nuestros depósitos, lo que va a liquidez, a activos líquidos de nuestros depósitos, de la parte de nuestros depósitos, la parte que se queda como reservas bancarias. Bueno, las autoridades monetarias entonces obligan a los bancos a mantener un porcentaje de los depósitos como reservas líquidas, ya lo hemos dicho, eso se llama coeficiente de reservas o R minúscula. Este coeficiente permite a esas autoridades monetarias atender las necesidades de los clientes y tener controlado el volumen de depósitos y por lo tanto tener controlada la oferta monetaria, porque oferta monetaria, ¿qué era? Efectivo más depósitos, si controlan los depósitos, controla la oferta monetaria y este R minúscula lo puede controlar la autoridad monetaria. Bien, a partir de aquí vamos a explicar el proceso de creación del dinero bancario. Supongamos que por cualquier circunstancia se produce un exceso de liquidez o un exceso de reservas en el conjunto del sistema bancario. A ese exceso de liquidez o a ese exceso de reservas le vamos a llamar E mayúscula, R mayúscula. Bueno, las entidades bancarias intentan deshacerse de este exceso de liquidez. Entonces, lo prestan, lo invierten, es decir, con ese exceso de liquidez las entidades bancarias adquieren otros activos rentables. ¿De dónde lo adquieren? Pues del sector público, del sector privado, del sector exterior, de donde sea. ¿Vale? Adquieren otros activos rentables. Ponen liquidez en el mercado y ellos adquieren otros activos rentables. ¿Vale? En definitiva, este exceso de liquidez, ¿dónde queda? Pues queda otra vez, queda en la economía, queda en los particulares, queda en las empresas. En definitiva, va a ir a parar al público. ¿Vale? Ese exceso de liquidez va a ir a parar al público. Y el público, ¿qué hace? Un particular, uno de vosotros, ¿qué hace? Una parte la deja en forma de efectivo, de mil, pues a lo mejor me quedo con 200 en el bolsillo, un 20%, y el resto, el resto lo deposita en un banco. ¿Vale? Lo deposita en una entidad del sistema bancario. Y en ese momento están haciendo un nuevo depósito, están haciendo un nuevo depósito. Bien, si llamamos E a la, E minúscula, ya lo hemos dicho, a la proporción del exceso de liquidez filtrado hacia el público y que éste mantiene en forma de dinero legal, que mantenemos como efectivo. Efectivo. Entonces, E mayúscula por R mayúscula, su cero por esa E, que es el porcentaje, ¿qué sería? El volumen de dinero legal que tiene el público. La E minúscula es el porcentaje y si esa E minúscula la multiplicamos por ese exceso de liquidez, ¿qué tenemos? El volumen, la cuantía que tenemos en efectivo. E porcentaje, E por E mayúscula, R mayúscula, cuantía, el volumen de dinero legal que tenemos en el bolsillo, por decirlo así. Y entonces, 1 menos E, por ese exceso de liquidez, ¿qué sería? Pues lo que vuelve al sistema como un nuevo depósito y así se multiplica el dinero. ¿Cuándo terminaría todo este proceso? Cuando todo quede en nuestro bolsillo o cuando todo quede retenido. Entonces ya no habrá nada libre para prestar o invertir. Si todo está en forma de efectivo en nuestro bolsillo o retenido por el banco, ya no queda nada libre para prestar o invertir. El proceso finaliza cuando se elimine ese exceso de encaje, bien porque queda en forma de dinero legal en manos del público o bien porque queda retenido por parte de las entidades bancarias. Lo que os acabo de explicar viene recogido de forma muy resumida en este cuadro. Y os lo vuelvo a repetir para ir consolidando lo que hemos aprendido. Tenemos tres bancos, banco X, banco Y, banco Z. Hay un exceso inicial de reservas, el que sea, luego lo vamos a ver con numeritos que lo vais a entender mejor. Hay un exceso inicial, una parte que queda en forma de efectivo E por E mayúscula, R mayúscula sub cero y la parte que va a depósitos, la parte que va a depósitos es 1 menos E por E mayúscula, R mayúscula sub cero. Y eso es la retención, R minúscula por 1 menos E que multiplica a E mayúscula por R mayúscula sub cero. Esa es la retención que tenemos allí del nuevo depósito. ¿Aquí qué queda? Aquí quedaría lo que queda libre para prestar o invertir. ¿Qué sería? Esto, esto que os acabo de comentar. 1 menos E por E por R sub cero, esto es el exceso, lo que es el nuevo depósito, menos lo que queda retenido del nuevo depósito. Para no llevar todo eso arrastrando porque es una ecuación un poco larga, la he deshecho, la he deshecho a efectos simplemente para manejar mejor las ecuaciones. Y he llamado 1 menos E menos R por 1 menos E, le he llamado alfa, simplemente para no arrastrarlo todo, porque es incómodo en ese cuadro arrastrarlo todo. Le he llamado alfa. ¿Vale? Y entonces aquí me queda ese alfa por la E mayúscula, R mayúscula sub cero. ¿Vale? Aquí lo mismo, iría el alfa, etc. Tercer paso, pues el proceso continuaría. Y aquí me quedaría alfa al cuadrado por E mayúscula, R mayúscula sub cero y así sucesivamente. Es un resumen de lo que acabo de decir, pero lo vamos multiplicando. Paso 1, paso 2, paso 3. Para que lo entendáis mejor, tenemos un ejemplo numérico. ¿Vale? Supongamos que el Banco Central emite billetes por importe de un millón de euros. ¿Vale? Es decir, inicialmente, vamos aquí, este esquemita es, tenemos inicialmente un exceso de liquidez de un millón de euros. El Banco Central Europeo ha emitido billetes y los ha puesto en circulación por un millón de euros. Y se los da a un particular, o varios particulares, aquí para centralizar, se los da a un solo particular. ¿Vale? Ese particular, ¿qué hace? ¿Qué hemos dicho que hace? Mantiene un porcentaje en su bolsillo y el otro porcentaje lo lleva al banco. En su bolsillo mantiene el 10%. En efectivo mantiene el 10%. ¿Cuánto mantendrá? 100.000, ¿no? Mantiene en efectivo 100.000. Y el resto va a un depósito del banco. A un depósito, a dos, a tres, a lo que sea. ¿Cuánto irá al nuevo depósito? 900.000. 100.000 en efectivo, 900.000 va a un nuevo depósito. De ese nuevo depósito está obligado a mantener ese coeficiente R minúscula, ese coeficiente de retención que hemos dicho que es obligatorio y que es del 2%. Pues el 2% de 900.000, lo que queda retenido aquí son 18.000. De los 900.000, 18.000 queda retenido y el resto se puede prestar o invertir. ¿Cuánto se puede prestar o invertir? Pues 900.000 menos 18.000. La suma de estos dos son los 900.000. Lo que retenemos y lo que queda libre. ¿Vale? Eso es el cuadrito que hemos puesto anteriormente, ni más ni menos. En este caso, ¿cuál ha sido el incremento de la cantidad de dinero en el mercado? Los 900.000. Porque esto ya lo tienes tú. Eso ya desaparece el mercado por decirlo así. Los 100.000 los tienes tú. El incremento de la cantidad de dinero es de 900.000. Allí os lo he puesto como esquema, aquí os lo he puesto pues en términos de activo y de pasivo bancario. Como hemos dicho, los 100.000 ya no se reflejan en el balance de un banco, porque no están. En el balance de un banco que se refleja el depósito que tú metes en el banco, que hemos dicho que es un activo nuestro y un pasivo del banco. Porque el depósito es un activo del particular o de la empresa y es un pasivo del banco. Pues en el pasivo ponemos los 900.000 que nosotros hemos ingresado como depósito. Y en el activo, ¿qué está? El exceso de reservas que el banco va a hacer con el negocio, lo puede prestar o invertir y la retención sumada. El activo y el pasivo siempre coinciden en un balance bancario. ¿Vale? Vamos a continuar. Ahora, ¿qué tenemos libre para prestar o invertir? 882.000. Le queda al banco libre para prestar o invertir. Pues con este exceso concede un préstamo a otra persona y esa otra persona hace lo mismo. Vamos a mantener los mismos porcentajes para no liar más la cosa. Esa persona con esos 882.000 se queda el 10% en el bolsillo, que son 88.200 y el resto lo deposita en el banco. ¿Vale? Entonces, pues ahora sería, aquí tendríamos ahora 882.000. Aquí, ¿qué tendríamos? 88.200. El 10% se lo queda en efectivo. La diferencia, 793.800 iría a un depósito, ¿vale? Y de ese depósito retendríamos, el banco retendría el 2%, es decir, retendría 15.876. Los 793.800 menos los 15.876 me darían una cuantía de 777.924 y eso es lo que queda libre de nuevo para prestar o invertir, ¿vale? Eso es lo que queda libre de nuevo para prestar o invertir. Fijaros, ¿qué hemos creado como nuevo depósito, como nuevo dinero? Hemos creado primero 900.000, luego 793.800. 900.000 más 793.800 llevamos ya. Hemos incrementado la cantidad de dinero en la suma de esas dos cuantías, en 1.693.800. Continuamos un pasito más. ¿Cuánto tengo libre ahora para prestar o invertir? 777.924, con esos 777.924 el banco hace lo mismo, se lo presta a otra persona y esa otra persona sigue el mismo proceso. Se queda un 10% en efectivo y un 90% en un nuevo depósito. Ese nuevo depósito tiene una retención del 2% y un exceso de esa retención del resto. Me quedarían como exceso de reservas ahora 686.130. Bien, y así sucesivamente. Todo esto se resume en este cuadro, que es el cuadro que os he puesto teóricamente. Es el mismo cuadro que hemos puesto en teoría. Ahora lo pongo con los numeritos. Tengo inicialmente un exceso de reservas de un millón, me quedo 100.000 en efectivo, van 900.000 a un banco, a un depósito y de esos 900.000 el banco retiene el 2%, 18.000. 900.000 menos 18.000 me da de nuevo un exceso de reservas de 882.000. De esos 882.000 lo mismo, el particular se queda en efectivo el 10%, ingresa en un banco como nuevo depósito el 90%, que son en este caso de 193.800 y el banco está obligado a retener el 2% de esta cuantía, que son 15.876. El depósito menos la retención es lo que me queda de nuevo libre para prestar o invertir. Y la suma de todos estos excesos de reservas es lo que supone creación de dinero bancario. Y eso se explica también, todo este proceso numérico se resume también en lo que se conoce con el nombre de multiplicador monetario. Luego lo comprobáis y veréis que os da lo mismo. Y vamos a ver ese multiplicador monetario. Hemos visto analíticamente, hemos visto un ejemplito para aclarar ese proceso de creación del dinero bancario. Y vamos a ver ahora el concepto de multiplicador monetario. El multiplicador monetario va a establecer la relación entre base monetaria y oferta monetaria. La base monetaria, ¿qué decíamos que era? Era lo líquido, el efectivo en manos del público más las reservas bancarias. ¿Vale? Y la oferta monetaria la habíamos definido como efectivo más depósitos más otros activos. Bien, entonces el multiplicador monetario, ¿qué nos va a indicar? ¿En qué cuantía va a variar la oferta monetaria cuando varía la base monetaria? Lo que estamos viendo. Esa base monetaria sería ese exceso de reservas. Cuando varía el exceso de reservas o cuando varía la base monetaria, se produce un efecto multiplicador sobre la oferta monetaria. Eso es el multiplicador. Y vamos a verlo, vamos a deducirlo partiendo de las definiciones de base monetaria y de oferta monetaria. La base monetaria habíamos dicho que era el efectivo en manos del público más las reservas bancarias. Y la oferta monetaria, para resumir, es el efectivo en manos del público más depósitos. Habíamos dicho que la primera oferta monetaria M1 era con los depósitos a la vista, la M2 era más los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo y la M3 era más otros activos. En general, en el modelito, vamos a considerar depósitos. Depósitos en general. No voy a distinguir entre a la vista de ahorro o a plazo. Por otra parte, la cantidad de dinero que el público desea mantener en efectivo, hemos dicho que era un porcentaje de la cantidad total de dinero. Entonces, bueno, decíamos que el porcentaje E era igual al efectivo en manos del público partido por la oferta monetaria. Lo hemos dicho inicialmente. El efectivo en manos del público es igual a un porcentaje de la oferta monetaria. Esta definición la hemos dado al principio. Y las reservas que mantenidas por el sistema bancario son una proporción de los depósitos totales. Las reservas mantenidas por el sistema bancario son una proporción de los depósitos totales. Pues nada, reservas es igual al ser porcentaje de retención por depósitos. El porcentaje que queda retenido de esos depósitos. ¿Vale? Vamos a ir sustituyendo. Vamos a ir sustituyendo estas definiciones que hemos visto al principio para obtener el multiplicador. Oferta monetaria. Ahora, la oferta monetaria es el efectivo más los depósitos, hemos dicho, ¿no? Y el efectivo, ¿qué era? Un porcentaje de la cantidad total de dinero de la oferta monetaria. Pues la M mayúscula será igual. Lo he puesto ya en términos de incrementos, ¿vale? Porque estamos hablando ya de variaciones. La M mayúscula será igual a la E minúscula, ese porcentaje que el público mantiene en efectivo, que es un porcentaje de esa cantidad de dinero total, de esa oferta de dinero de la M mayúscula, más los depósitos. Aquí no he tocado nada, ¿vale? De aquí despejamos los depósitos. En esa primera línea despejamos los depósitos. Pues ponemos primero en un lado de la igualdad todas las variables que acompañan a la M. Y en el otro lado de la igualdad los depósitos. Las variables que acompañan a la M. Incremento de M menos E por incremento de M. Y eso sería igual al incremento de depósito. Luego teníamos la base monetaria. La base monetaria que era el efectivo más las reservas, ¿no? Pues sustituimos el efectivo que es E por el incremento de M más las reservas que son la R minúscula por el incremento de D. Simplemente hemos sustituido. El incremento de base monetaria, estamos ya en la tercera línea, será igual al E por incremento de M, no he tocado nada, por R y el incremento de D que hemos dicho que es. El incremento de D hemos dicho que es 1 menos E por incremento de M. Bien, pues entonces el incremento de la base monetaria será igual saco factor común el incremento de oferta monetaria. Simplemente saco factor común el incremento de oferta monetaria. Entonces tendríamos E más R por 1 menos E por el incremento de la oferta monetaria. Y el siguiente paso es, toda esta ecuación que multiplica el incremento de M pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. El incremento de M será igual al incremento de la base monetaria dividido por E más R por 1 menos E. Y eso, esa ecuación es lo que se conoce con el nombre de multiplicador monetario. Y que nos viene a decir o que nos viene a medir cuánto, cuánto, en qué cuantía varía la oferta monetaria, cuándo varía la base monetaria, lo que decíamos. Si la base monetaria varía en un millón, que es lo que os he dado antes, tenemos un coeficiente E del 10%, que es lo que os he dicho antes, y un coeficiente R del 2%, que es lo que os he dicho antes, pues cuánto se incrementaría la cantidad de dinero total o la oferta monetaria. Bien, de esta ecuación se deduce que la oferta monetaria depende de dos tipos de factores. Factores que son controlables por parte de la autoridad monetaria y factores que no son controlables por parte de la autoridad monetaria. ¿Qué factores no son controlables? Pues el porcentaje que nosotros decidimos mantener en forma de efectivo. Eso no lo controla la autoridad monetaria. Nosotros decidimos mantener lo que queramos, el coeficiente E, ese no es controlable. Si es controlable el coeficiente R, pues porque lo fija en ellos, lo fija la autoridad monetaria. El coeficiente R es una variable que es controlable por parte de la autoridad monetaria y también la base monetaria. La base monetaria es lo que emite la autoridad monetaria. Ya hemos visto oferta, vamos a ver demanda. La demanda de dinero, ¿qué es? Igual que la oferta la hace la autoridad monetaria, la demanda de dinero la hacemos nosotros. ¿Quién demanda dinero? Los particulares o las empresas. La demanda de dinero es la proporción de riqueza que los agentes económicos desean mantener en forma de dinero. Eso es la demanda de dinero, lo que queremos tener en forma de dinero. Nosotros con nuestra riqueza hacemos lo que consideramos oportuno. Compramos una casa, compramos un coche, tenemos depósitos, tenemos activos, pero la demanda de dinero es lo que tenemos en forma de dinero. Bien, los agentes económicos tienen la alternativa de decidir qué parte de su riqueza van a mantener en forma de efectivo, qué parte de su riqueza van a mantener en forma de depósitos y qué parte de su riqueza van a mantener en otro tipo de activos financieros, como pueden ser depósitos, obligaciones, acciones, bonos, cualquier tipo de activo financiero. Bien, a partir de aquí se puede observar que la demanda de dinero depende de lo siguiente. Por una parte de las transacciones económicas, es decir, existe una relación directa entre dinero y nivel de renta. A mayor necesidad de intercambiar bienes y servicios, mayor será la demanda de dinero. Si queremos comprar más, adquirir más bienes y servicios, mayor será la demanda de dinero. Por otra parte, precaución, a menor estabilidad económica y a menor confianza en el futuro, menor demanda de dinero y mayor ahorro. Eso ya lo decíamos también en un tema anterior, un mayor ahorro para prevenir ese futuro que es incierto. La especulación, si el tipo de interés es alto, si los tipos de interés son altos, entonces aumentaría el coste de oportunidad por no tener el dinero invertido en activos financieros. Por tanto, cuanto mayor es el tipo de interés, menor es la demanda de dinero y normalmente deseamos tener nuestro dinero invertido en activos financieros, porque la rentabilidad es alta. Y si no tendríamos un coste de oportunidad, nosotros tenemos dos alternativas. O tenemos el dinero en nuestras manos o lo tenemos invertido. Si el tipo de interés es alto, ¿qué queremos? Tenerlo invertido, porque si no tendríamos un coste de oportunidad muy alto si no lo tuviéramos invertido. Y luego depende también de los precios, porque el dinero, hemos dicho, que se utiliza fundamentalmente o se demanda para comprar bienes y servicios. Esto es lo que se conoce como cantidad nominal de dinero demandada. Eso sería la cantidad nominal, lo que demandamos para comprar bienes y servicios. Es decir, lo que se conoce como poder adquisitivo del dinero. El poder adquisitivo se mide por la cantidad de bienes y servicios que podemos comprar con el dinero. Eso es el poder adquisitivo de las personas, de los particulares, de las empresas. Lo que podemos comprar con el dinero. Y si aumentan los precios y aumentan las rentas de los consumidores, entonces también aumentará la cantidad de dinero que desean mantener para mantener su poder adquisitivo. Si suben los precios tendrá que haber más dinero para que podamos mantener el poder adquisitivo. La demanda de dinero debemos entenderla en términos de saldos reales. Es decir, en términos de la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con el dinero. En términos de saldos reales. Y los saldos reales se definen como saldos nominales partidos por el nivel de precios. Entonces, ya lo hemos dicho, si los agentes económicos quieren mantener su poder adquisitivo, quieren mantener sus saldos reales y aumentan, por ejemplo, los precios, también aumentarán los saldos nominales para mantener esos saldos reales. Y una vez que tenemos las funciones de oferta y de demanda de dinero, vamos a combinarlas para obtener el equilibrio en el mercado monetario. Ya hemos visto que la oferta de dinero mantiene una relación directa con la base monetaria. A través del multiplicador monetario. Hemos visto también que la demanda de dinero mantiene una relación directa con la renta. A mayor renta, mayor demanda de dinero. Y una relación inversa con los tipos de interés. A mayor tipo de interés, hemos dicho que menor será la demanda de dinero. Porque querremos tener nuestro dinero invertido en activos rentables, que tienen un alto tipo de interés. Bien, vamos a dibujar pues, con lo que os he dicho, la oferta y la demanda de dinero. Como siempre, en un eje tenemos el tipo de interés y en el otro eje tenemos cantidad de dinero. Si comparáis esto con el mercado de bienes y servicios es lo mismo. En un eje teníamos la cantidad de bienes y servicios y en el otro eje teníamos el precio. La oferta de dinero. La oferta de dinero es la línea vertical. La oferta de dinero la consideramos una línea vertical porque es la oferta que viene dada por la autoridad monetaria. Y la demanda de dinero es una línea descendente porque existe una relación inversa entre demanda de dinero y tipo de interés. Bien, a partir de aquí, el punto de corte entre esa oferta y demanda de dinero nos determina el tipo de interés de equilibrio. Ya tenemos dibujada la oferta, la demanda de dinero y hemos determinado el tipo de interés de equilibrio. Vamos a ver ahora alguna variación. Bien, vamos a suponer una variación en la cantidad de dinero. Vamos a suponer que el Banco Central Europeo decide incrementar la base monetaria desde BM sub 0 a BM sub 1. Y tenemos una renta nominal y sub 0 que se va a mantener constante. Si se decide incrementar la base monetaria, pregunto, ¿qué se incrementa? ¿La oferta o la demanda? Se incrementa la oferta. Porque habíamos dicho que había una relación directa entre base monetaria y oferta a través del multiplicador monetario. Un incremento de la base monetaria modifica la oferta monetaria, influye sobre la variable oferta monetaria. Bien, entonces, si se incrementa la base monetaria, se incrementa la oferta monetaria. Desplazamos la oferta monetaria hacia la derecha. La línea roja es el desplazamiento de la función de oferta. Este es el punto inicial de equilibrio, donde demanda y oferta se cortan, tendríamos un tipo de interés de equilibrio. Ahora, como suponemos que se produce un incremento de la base monetaria, eso supondría un incremento de la oferta monetaria. Trasladamos la oferta hacia la derecha y ¿qué se determina? Una cantidad de oferta mayor y un tipo de interés menor que el anterior, porque hay más oferta de dinero en el mercado. El tipo de interés es menor. Hemos desplazado la oferta hacia la derecha y ha bajado el tipo de interés. Supongamos otra variación. Supongamos ahora que se produce una variación en la renta. Supongamos que se incrementa la renta. Ya lo pregunto, ¿la variable renta a qué variable afecta? ¿A la oferta o a la demanda? La variable renta afecta a la demanda. ¿Y qué pasaba si subía la renta? ¿La demanda subía o bajaba? La demanda subía. Si aumentaba la renta, hemos dicho que tenía una relación directa con la demanda de dinero. Si aumenta la renta, aumenta la demanda de dinero. ¿Qué función se desplaza ahora? La función de demanda de dinero. Lo mismo, desplazamos la función de demanda de dinero hacia la derecha. Se incrementa la demanda de dinero. Y al desplazarla, el nuevo punto de corte, ¿qué me determina? Un tipo de interés mayor. Hacer la misma simulación vosotros, suponiendo una disminución de la base monetaria, ¿qué pasaría? Y una disminución de la renta. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si disminuimos, vamos a la anterior, si disminuimos la oferta, la base monetaria, ¿qué pasaría? Subiría el tipo de interés. Desplazaríamos la función de oferta hacia la izquierda y subiría el tipo de interés. Y si bajamos la renta, ¿qué pasaría? La función de demanda se desplazaría hacia abajo, disminuiría la demanda de dinero y ¿qué pasaría? Bajaría el tipo de interés. ¿Vale? Se pueden hacer tantas simulaciones como queráis. Bien, y para finalizar, muy brevemente decir que la política monetaria es la acción que llevan a cabo las autoridades monetarias para regular las variaciones en la oferta de dinero. Para regular las variaciones en la oferta de dinero. Lo dice su nombre. Política monetaria, las decisiones o las actuaciones que llevan a cabo las autoridades monetarias para modificar la oferta de dinero. Si tenemos, y eso en consecuencia, ¿qué afecta? A los tipos de interés. ¿Vale? ¿Qué es una política monetaria expansiva? Pues cuando las autoridades monetarias deciden incrementar la oferta de dinero. ¿Y qué es una política monetaria restrictiva? Pues al contrario, cuando las autoridades monetarias deciden restringir o reducir la oferta de dinero. Una política monetaria expansiva, entonces, es que se incrementa la oferta de dinero y, en consecuencia, disminuyen los tipos de interés. Si disminuyen los tipos de interés, ¿qué pasa? Pues que aumenta la demanda de préstamos y créditos, aumenta la inversión, el consumo y el producto interior bruto. Y, en el caso de la política monetaria restrictiva, pues ocurriría todo lo contrario. Disminuye la oferta monetaria, se incrementan los tipos de interés, con lo cual disminuye la demanda de préstamos y créditos, disminuye la inversión, el consumo y el crecimiento del producto interior bruto.